Bueno, continúa el debate respecto a lo que podría suceder si es que gana el rechazo, el plebiscito de salida. El presidente dijo que se debería impulsar un nuevo proceso constitucional. Es ahí donde está ahora el debate y la discusión política. Vamos a recoger también las reacciones que vienen desde Eópolis al tema. Tenemos a esta hora la comunicación con su presidenta, con Luz Poblete. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Viviana. Luz, ayer el presidente fue bien claro en, podríamos decir, de inmediato plantear un poco cuál va a ser la acción o las decisiones que tomaría la derecha en caso de que gane el rechazo. Y dice, quedó claro que quienes están por el rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente. ¿Es así? No, yo le diría al presidente que acá el que tiene que tener un plan claro para la ciudadanía es el propio presidente de la República. A mí me gustaría que mostrara con la misma nitidez que nos hace la pregunta a nosotros, ¿dónde está el plan para la macrozona sur? ¿Dónde está el plan para combatir la delincuencia? ¿Dónde está el plan para contener la inflación? ¿Dónde está el plan para bajar el costo de vida de los ciudadanos? Yo creo que el presidente tiene que preocuparse de gobernar e informar lo suficiente. Ya están las campañas. Hoy día el foco es en lograr que la ciudadanía pueda votar libre e informada este próximo 4 de septiembre. Es ahí donde tenemos que estar todos. Con los resultados en mano, bueno, ya se tendrá que pensar, ojalá en un acuerdo transversal, de los políticos qué se debe realizar a propósito de que gane uno u otra opción. Ahora, pero más allá de darle una respuesta en particular al planteamiento, lo que está de fondo es decir, ¿hay disponibilidad para continuar con un proceso? Y se lo pregunto porque en algún momento escuchamos voces, escuchamos ciertos puntos en los cuales había disposición a modificar, pero ahora está un poco la duda. Incluso la propia Evelyn Matei dijo, yo hablo en voz de los representantes de Chile Vamos, de que efectivamente no queremos la constitución del 80 ni este texto y vamos a ir por una nueva. Entonces, ¿en qué posición se está efectivamente si es que gana el rechazo? Por lo menos lo que establece la normativa es que nos quedaríamos con la constitución del 80. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la definición que va a tomar, por ejemplo, Evópolis en ese caso? Evópolis tiene un compromiso histórico, Viviana, con los cambios profundos en la constitución. Participamos de los cabildos Michel Bachelet, nuestros liderazgos. Hicimos una propuesta de nueva constitución en las primarias presidenciales del 2017 con Felipe Kass. Estuvimos mayoritariamente por el apruebo y fuimos muy activos con nuestros constituyentes, obviamente también con nuestra coalición, con todos los constituyentes del sector, para presentar propuestas e indicaciones que ni siquiera fueron miradas ni escuchadas, menos incorporadas en el texto que hoy día hemos visto. Por lo tanto, hemos dado muestras como Evópolis de que estamos con los cambios y que estaremos dispuestos a apoyar con los votos en el Congreso cualquier propuesta que vaya en esa línea de darle continuidad al proceso constituyente, porque sabemos que el 80% de quienes votaron en el plebiscito de entrada quieren una nueva constitución y tienen el derecho y el deber de informarse y poder votar a conciencia y libremente informados respecto de este texto. Si la voluntad de la ciudadanía es rechazar esta propuesta, no significa en ningún caso que estén renunciando al anhelo de una nueva constitución. Y eso ha sido reconocido por el presidente de la República y en ese sentido valoramos que ya en una segunda oportunidad, en sus dichos del día viernes, rescatamos de que haya dado legitimidad a la opción del rechazo como algo que pueda ocurrir y que pueda ganar este 4 de septiembre y en ese sentido hay que plantearles una hoja de ruta. Ya, entonces, Luz, para ser bien preciso, quiero ahí detenerme porque es importante lo que usted dice. O sea, Evópolis está comprometido a que el proceso continúa si es que gana el rechazo y no hacer reformas a la actual constitución. Correcto. Ya, y eso significaría, por ejemplo, volver a un plebiscito, volver a la elección de los convencionales, un poco lo que se esboza en torno a lo que planteó el gobierno el día viernes, el propio presidente en este caso. Hemos dado varias señales. Primero, nosotros le escribimos una carta a la presidenta hace casi dos meses junto a la Nación Nacional y la UDI, los presidentes, para nuevamente rescatar y valorar el que él dé como ambas opciones, como legítima, y que tenía que generar y abrirse a una ruta, porque recordemos que en un principio decía no, lo que dice son dos opciones aquí, rechazo, apruebo, y en el caso de regañar el rechazo se mantiene la constitución vigente. Y nosotros en ese sentido no impulsamos en que había que escuchar a la ciudadanía que quería una nueva constitución y que si rechazaba este texto había que darle un camino. Luego de eso apoyamos con fuerza y seguimos apoyando, esta semana va a ser crucial, para la rebaja del quórum de la constitución, para hacer cambio a la constitución vigente a 4 séptimo, para que efectivamente podamos habilitar un camino de continuidad al proceso constituyente. Y además está la señal y el compromiso que efectivamente se obtendrán los votos para que eso sea posible. Y luego, con resultados en mano, lo que nosotros creemos es que hay que devolverle a la ciudadanía. Este proceso pertenece a la ciudadanía, la campaña pertenece a la ciudadanía, y es a ellos a quienes hay que preguntarle cuál es el mejor mecanismo para poder darle esta continuidad y lograr el objetivo final, que es tener una buena y una nueva constitución para Chile. Ya, ¿ustedes están de acuerdo entonces con que el proceso continúa, además también con la reducción a los 4 séptimos? ¿Y la propuesta del Partido Socialista que plantea a las mayorías supramayoritarias? La verdad no hemos revisado, hemos conocido eso anoche creo muy tarde, hoy día a la mañana recién se está revisando, pero todas aquellas propuestas, obviamente hay que estudiarla en su detalle, hay ciertas materias que son delicadas, de que puedan tener cuorros supramayoritarios o mayoritarios, pero todo aquello que vaya en la línea de poder hacer una reforma a la constitución vigente para poder viabilizar un cambio real y llegar a la nueva constitución, contará con el apoyo de Bópolis. Y en el caso de efectivamente esa posición que usted dice, que haya que comenzar un proceso nuevo, ¿usted ve que ese mismo compromiso está en los otros sectores de Chile? Chilevamos porque al parecer ahí también Renovación Nacional, ayer escuchábamos a su presidente, tiene una posición un tanto distinta, ellos más bien hablan de expertos constituyentes, muchos también dicen, bueno, ¿quiénes van a ser esos expertos? ¿Cómo los vamos a elegir? Expertos que de alguna manera también tienen posiciones, que no termine siendo además también una cosa de cuotas políticas, ¿quiénes serían ese grupo? Entonces, la idea es que Chilevamos tenga una posición todos juntos, única, o cada partido va a tener una cierta independencia en torno a lo que pueda ocurrir en ese caso. Siempre en el respeto, Viviana, de la autonomía que tenemos los partidos políticos para poder decidir respecto de estos temas, porque existe una institucionalidad para aquello, la verdad es que hemos conversado largamente respecto de este proceso con Chilevamos, y estamos en el acuerdo y hemos firmado además un compromiso por sus tres presidentes, que ha entregado ya hace muy poco, hace un poquito más de una semana, donde nos comprometemos con un proceso hacia una nueva constitución, y además en eso hay ciertos principios, ¿verdad? Diez principios, un decálogo de diez principios, que creemos importante rescatar e incorporar en este proceso hacia la nueva constitución. Creo que ahí está plasmado el espíritu que hay, y queremos darle certeza y credibilidad a la ciudadanía para que este 4 de septiembre vote tranquilo, vote a conciencia, vote informado, y que sepa que al menos de este sector, de la centro derecha, va a tener todo el apoyo para poder darle continuidad a ese proceso. ¿Eso excluye a republicanos entonces? Es que republicanos no pertenece a nuestra coalición, y creo que acá lo importante es que nosotros tengamos un acuerdo mayoritario, que ojalá sea lo más amplio posible, no solamente se trate de un sector o de otro. Yo creo que la centro izquierda también ha dado sus señales a propósito de la rebaja de Cuórum a los cuatro séptimos planteados por los senadores de la ADC, y varios personeros y parlamentarios que efectivamente están por rechazar el texto, pero sí tienen un compromiso férreo con el que el proceso continúe. Y creo que eso debe ser transversal, porque la respuesta no es a un sector u otro, sino que la respuesta es de cara a la ciudadanía, que quiere un nuevo texto, pero no tiene por qué conformarse con este texto que sabemos, por lo menos por la opinión pública y al menos por quien habla, digamos por Eópolis, que vamos a rechazar esta propuesta, pero sí vamos a trabajar lo antes posible, porque yo creo que los plazos también son importantes, Viviana, para que efectivamente el proceso continúe después del 4 de septiembre, conocidos los resultados. Luz Poblete, presidenta de Eópolis, le agradecemos el tiempo también para recoger las reacciones desde Chile Vamos, y en particular de su partido en torno al tema. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días.